Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perla Reluciente Por fin He estado aquí un rato, eh Por lo menos he tenido que enfrentarme a otros 5 Pokémon más Después de todos los que vimos en el episodio anterior Para encontrar a este Synx Que por supuesto se va a unir a nuestro equipo Eh Casi que le voy a tener una Pokémon así, ¿no? ¿O qué? Casi que sí, casi que le voy a tener una Pokémon Porque es a nivel 3 Y no sé si con el Chinchar Igual de un arañazo De repente hacemos crítico o lo que sea Y no me apetece tener que encontrar a otro 3 Ahí está atrapado, vale No hay muchos problemas para atrapar a este Pokémon Espero por lo menos que veas algo Con una buena naturaleza Pero si no, de todas formas me quedaré con él, eh Tampoco buscamos aquí hacer un equipo súper competitivo Pokémon Flash Que genera electricidad gracias a los músculos de las patas delanteras Si está en peligro, brilla Pues muy bien Muy bien, tío Muy bien, si escucháis gritos es porque en mi casa se grita No sé Hay gente y grita y eso Pero bueno, nosotros vamos a pasarlo bien aquí En este juego del Ciudad Juileo Chicos Tenemos que conseguir el Pokerreloj, ¿vale? Vamos a hablar con los payasos Los payasos de la tele Eh, hola Contigo hablé Sé que es un poco repentino Pero ¿te apetecería estar en un grupo? ¿Qué es esto de los grupos? Ola, ¿esto de los grupos? Ola, ¿esto de los grupos? No, 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 no Déjate de grupos, déjate de grupos No, 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 déjate de grupos Hola, niña ¿Me cuentas algo? ¿Me viste la tele? ¿Me viste? ¿Me hicieron una entrevista? No, no te he visto la tele No, no veo la tele Soy entrenador Pokémon Hola, soy un payaso en la campaña de Pokerreloj Ahí va mi pregunta No me había dado cuenta que eras un payaso, ¿eh? ¿Pueden llevar objeto a los Pokémon? Sí, que pregunta más estúpida Bueno, en Let's Go no, ¿eh? En Pokémon Let's Go no, ¿eh? Pero sí, por lo general, sí Sí, bueno Vale, me he ganado el cupón 3 Aquí el... Del payaso de la tele ¿Eh? En Julio TV Y aquí, chicos, tenemos al último Aunque antes Cuanto más tiempo pases con tus Pokémon Más amigos os haréis Solo me cuenta eso Yo creo que aquí a la izquierda ahora me puedo meter De hecho, sí, me voy a meter ahora Porque relojes sean relojes para todo el mundo A ver, hola Sí, es un... ¿Sabes que hay distintos tipos de Pokémon? También hay distintos tipos de movimientos Sí, evidentemente, sí Vaya, preguntas de mierda Sí, sí, sí Dame el cupón, ándale Vale, tenemos los 3 cupones ¿Me vas a ofrecer algo? Vale, creo que no Creo que no me vas a ofrecer nada Vale, pues vamos a hablar directamente ya con... Aquí el señor de los Pokerrelojes Bien Deja que cuente tus cupones Lo haré con este Pokerreloj 1, 2 y 3 Bravo Ole y ole Aquí, amigos, los cupones Te hago entrega de un Pokerreloj Muy bien A ver ¿Se lo veremos ahora al personaje de la muñeca? Si quieres puedes instalarle aplicaciones para hacerlo más versátil Pulsa el botón R para acceder al Pokerreloj Y curiosealo a gusto Vale, aquí está Pulsa el botón R para acceder al Pokerreloj Y toca la pantalla para usar las distintas funciones Vale, te he pulsado el botón R para cerrarlo ¿Lo ha llevado puesto? Si lo ha llevado puesto es en esa muñeca derecha y apenas se le ve A ver Bueno, pues aquí tenemos el Pokerreloj Ah, vale Y esto es como... Mira, esto lo pone como pantalla táctil, ¿no? Vale, ¿esto qué? Vale, para cambiar Tenemos la calculadora El cuentapasos Aquí el equipo Y el reloj De momento solo tenemos esto Vale Lo da la R y lo quito Vale, muy bien Pues ahí tenemos el Pokerreloj Ya sabéis que, claro, este juego es de Nintendo DS Era doble pantalla Aquí no es doble pantalla Aquí te pone el Pokerreloj ahí ¿No hay forma de ocultarlo? No, no parece que se pueda ocultar Vale, pues en la esquina superior derecha Vamos a estar sin verla todo el juego ¿O cómo es esto? ¿No se puede ocultar? No, no, no parece que se pueda ocultar ¿No? Pues, pues era Pues ahí se queda el Pokerreloj Oye Es lo que hay Vámonos Aquí a la izquierda A esta ruta Donde se puede pescar, creo En la ruta 218 Hay un sitio estupendo para pescar Que casi nadie conoce Vale, se puede pescar Pero no tengo la caña Ajá, si es que una caña vieja Es lo mejorcito que hay ¿Tengo o no tengo razón? Sí Ajá, pues salvo lo mismo Pues toma Esta caña vieja Pues mira, pues ya está Pues ya tenemos caña vieja Vale Eh, no, 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 no Le he dicho que sí No, no, no necesito instrucciones No necesito instrucciones No me cuentes aquí tu vida Pues ruta 218, chicos ¿Qué podemos atrapar aquí? Un Magikarp Ah, ¿y tú? Por cierto Los Pokémon los puedo sacar De la Pokéball Pero nadie me ha explicado cómo De momento No veo aquí opción de De sacar Pokémon Supongo que será más adelante O algo Yo no necesito con mi novia La ruta 218 Pero el resto de él ¿Me habrá dado plantón? Igual está en otro tramo De la ruta 218, chica Igual Ya va me loco No sé No, no, no No quiero Podría pensar mal Y decir No, pues está dejado tirado Pero Vamos a intentar pensar bien ¿No? El chaval Ah, mira Me puedo asignar Hasta cuatro cosas A la L Vale Pulso el botón más Para usarla A ver Al más Ahí está Y cuando salga algo Querrá decir que hay un Pokémon No hay nada Parece que no pican Sí pican, tío Voy a picar un Magikarp aquí Ahí está Ha picado un Pokémon Y no es otro que Magikarp Es una caña vieja Era evidente que era un Magikarp A ver, de momento Lo voy a atrapar No voy a tener Magikarp en el equipo Pero tampoco voy a tener Viduz Así que bueno De momento como tengo hueco Pues lo fichamos Digámoslo Venga, Pokéball Es un Magikarp, tío Es un Magikarp No me va a molestar, ¿verdad? Uno Dos Tres Y cuatro Bueno, en lo que vamos consiguiendo Los Pokémon que yo quiero tener en el equipo Y tal Pues bueno Pues un Gyarados Ni tan mal A mí me gusta siempre completar los juegos Con Pokémon de la misma generación Magikarp no lo es Tampoco Gyarados Pero mientras tanto Mientras tengamos hueco en el equipo Ahí estará Pokémon Pez Como es incapacidad de nadar Contra la más mínima corriente Siempre termina siendo arrastrado Se pasa el día chapoteando Sin razón alguna Y hasta que de repente Suba a nivel 20 Se convierte en un Gyarados Y es una bestia parda Pero para eso De momento Queda Eso no es algo que vaya a ocurrir Pronto Muy bien Pues Ruta de 218 vista Vamos a entrar aquí A Pokerreloj SA Aquí, si no me equivoco Te van dando funciones nuevas El Pokerreloj Según más consiguiendo medallas Desde luego No voy a dejar de idear Nuevas aplicaciones Para el Pokerreloj Mi Pokerreloj evoluciona Igualito que mi Pokémon ¿Y tú eres el que me da? Sí, ¿no? Sí, este es el presidente Que nos lo ha dado Estoy trabajando Una nueva aplicación Para el Pokerreloj Pero aún no está lista Creo que lo estará Para cuando consigas Una metalla de gimnasio ¿Vale? Quizá es la de las M.O.S ¿Eh? Quizá Somos un negocio familiar Así que no tenemos sucursales Ni nada ¿Vale? Hay un segundo piso Puedes subir No sé si hay algo ¿Me ves algo aquí? Al idear aplicaciones Para el Pokerreloj Intentamos pensar como entrenadores Lo que más nos interesa Es que los usuarios Queden satisfechos Vale ¿Me dais algo? O me estoy paseando Por gusto Me da a mí que me estoy paseando Por gusto ¿Pokerreloj Sociedad Anónimo O Pokerreloj Que sea como prefieras O incluso Pokerreloja seca Si me apuras Pues ¿sabes qué? Yo soy el padre Presidente de Pokerreloj Que sea aquí Donde me ves Ah, pues muy bien señor Me alegro Su hijo lo ha sacado De la pobreza ¿Vale algo aquí? ¿No? Popelera vacía ¿También alguna popelera con algo? No No sé qué están mirando ahí ¿Ojo? Ah, vacío Hola Buenas tardes Es persona de todo tipo Creando aplicaciones para el Pokerreloj Te sorprendería saber Dónde se pueden encontrar algunas En los PC de esta planta Encontrarás información sobre ellas Ah, sí Ahora mi no ¿Tienes un Pokerreloj? Pues hay dos modelos Cada uno de un color No sé cuál elegir A mí no me han dado a elegir Mi marido es el presidente Empezamos en un pequeño taller En el que él creaba lo que le gustaba Y lo que producimos ahora Hace feliz a todo el mundo Imagínate A todo el mundo A todo Sino Esto fuera de Sino No existe A ver Descripción de las aplicaciones El Pokerreloj ¿Sobre cuál quieres leer? A ver Ah Reloj digital Vale Gracias por la información Sí Gracias Supongo que En el resto vendrán más Podómetro A ver Cuenta automáticamente Los pasos que das Toca para reiniciar el contador No tiene mucho misterio A ver Aquí dice algo El calculador Indicador de amistad A ver Puedes ver el nivel de amistad De tus Pokémon Toca la pantalla Los Pokémon a los que les gustes Se acercarán Pero yo no tengo Yo no tengo todavía esta función ¿No? A ver Yo tengo el reloj Calculadora El podómetro Esto es el equipo Esto no es Esto no es El indicador de amistad Esa es el indicador de amistad Creo que no la tengo todavía Y aquí ¿Qué me dice? Vale Equipo Pokémon Claro Esa que tengo ahí Es equipo Pokémon No es Indicador de amistad Vale Supongo que la conseguiremos Más adelante Y nos servirá Para comprobar la amistad Está interesante Para saber Porque Pokémon que ha evolucionado Por amistad Para saber Cuánto Cuánto les queda Y tal Vale Visto esto Nos quedaría ir a Jubilotev No sé si puedo entrar En Jubilotev Hola ¿Puedo entrar? Estaba el payaso ahí en la puerta ¿No? Pues no puedo entrar Pues a ver Podríamos ir Aquí al norte Ruta A ver Ruta 204 Y sí Vamos a ir a la ruta 204 Donde podemos atrapar Un Budeu ¿Vale? Mi idea era tener Un Leafeon en el equipo Pero He estado investigando Y parece ser que Eevee no se puede conseguir En el juego ¿Vale? Yo pensaba que se iba a poder conseguir Es que me parece un error A ver Primero No sé ni lo que digo A ver En Platino Hicieron que algunos Pokémon Que eran muy difíciles De atrapar En Amante Perla Se atrapasen De forma más sencilla Uno de ellos era Eevee Que te lo regalaban directamente Te lo regalaba Tecla Un Eevee Vale Pues la cosa La cosa señores y señores Es que En estos remakes De Amante y Perla Lo han dejado como estaban En los Diamante y Perla Originales En vez de Facilitar las cosas Como hicieron luego En Pokémon Platino Así que Eevee no se puede conseguir Hasta el postgame Así que no puedo tener Un Leafeon en el equipo Evidentemente Y el sustituto de Leafeon Va a ser Roser Un gran Pokémon De esta generación Y bueno Pues a ver si consigo Encontrar un Budeu Que además Me va a servir En el gimnasio de Roco A ver si Por favor Un Budeu Que sé que aparece en esta ruta Todos sabemos Que Budeu va a aparecer en esta ruta Que me dejen salir Crippido Fui a Sarlis Ah venga Ahora me va a salir Sings Venga A tocar aquí los huevos El Sings A tocar aquí los huevos El Sings A tocar aquí los huevos El Sings Toma ya No Yo voy a intentar matarlo Pero es que creo que voy bien De nivel Y todavía quedan varios combates Hasta llegar a Roco Por favor Eh por favor Budeu No quiero tener que hacer la de Sings De irme No voy a querer Pero voy a tener No voy a querer Pero voy a tener que hacerlo Oye por favor Budeu 25% de aparición Hijo 25% de aparición Por favor Señoras y señores Me sacáis a Budeu Ok 25% Uno de cada cuatro Debería ser un Budeu Me ha salido Sings A ver Me ha salido Sings Me ha salido Starley Me ha salido Budeu Me sale Budeu Gracias Gracias Aquí está Budeu Chicos A ver Este Budeu Creo que puede aprender a absorber A lo mejor Podría ser Yo creo que absorber Seguramente tenga Eh Y bueno A ver Que es que Voy a tener un Rosary O quiero tener un Rosary En el equipo Así que Bueno Cuanto antes tenga Budeu Mejor Que además es un Pokémon Que evoluciona por amistad Así que es un Pokémon Que debemos ir Entrenando y teniendo Desde ya Para que vaya subido Esa amistad Ahí está Budeu atrapado Hijo Venga Biduf al 6 Sings al 4 Muy bien Muy bien No he visto habilidad Ni característica de Sings Pero bueno Sings No tengo mucho misterio Pokémon Brote Vive junto a los estanques De agua clara Esparce un Polen Que provoca goteo Nasal Y fuertes estornudos Pues intentaré no Snifar Polen de De Budeu Vale pues Tenemos Pokémon nuevo En el equipo Vamos a echar un vistazo A estos que tenemos Ya tengo 6 por cierto Eh Venga vamos a echar un vistazo A estos últimos El Sings El Sings Que tiene naturaleza Buena en ataque físico Mala en defensa especial Yo creo que está bien Pues me da a mi que es Interesante Habilidad rivalidad Puf El objetivo es el mismo sexo Su competitividad Le lleva a infligir más daño Si es el sexo contrario En cambio el daño Será menor Guay habilidad de mierda Eh Magikarp Nado rápido Sube su velocidad cuando lleve Y tiene mala naturaleza En ataque físico Buena en defensa especial Tiene mala naturaleza Magikarp Y Budeo Buena en defensa física En defensa física Malo en velocidad Cura natural Cura de sus problemas Estados Al cambiarse con otro Pokémon Mira eso está interesante Vale Pues ahí está Budeo Eh Ataques Que tiene Sings tiene impact trueno Eh Starly ha aprendido algo volador Todavía no No todavía no Eh Sings tiene impact trueno Y Budeo tiene absorber Efectivamente Tiene paralizador Tiene desarrollo Y tiene abatidoras Eh No abatidoras me da igual Pero paralizador Está interesante Y absorber y desarrollo También Sí Muy interesante este Budeo Eh Va a ser importante en el gimnasio Seguro 100% Vale Pues está todo listo Vámonos Ok Hola Sí, sí Te estoy hablando a ti A ti Con tu estupenda bufanda Con tu estupenda bufanda Lleva bufanda No se lo he visto Deberías haber visto Al chico que ha pasado antes por aquí Y va corriendo como si se le quemara la casa No he podido ni decirle Hola Lleva bufanda Ah, sí, sí Sí que llevo bufanda Adiós Hostia Si me acaba de avisar Si me lo está diciendo Si me está diciendo Oye Que acabo de ver las notas Este Eh, José Ángel Dime que es mejor de un montón ¿Yo? ¿Qué os ha preguntado? Pues claro que he mejorado Venga, vamos a estar en combate Vale Sí Vale, sí me acaba de avisar En notas este De que estaba aquí Israel Hola Israel ¿Qué te cuentas? Starly Sabía que tenía Starly Sabía que tenía Starly Sabía que tenía Starly Eh Podría cambiar a Sinks Pero también puedo guardarme a Sinks Para enfrentar a Piplop Lo que pasa que Joder, es que Sinks está en 4 Es que Sinks está en 4 Y ese Starly está en 7 ya Vale, me va a ser la mitad de la vida Con el asco Es el placaje A ver si no me quita mucho Vale, me ha quitado algo Sí No me confíes colega Esto acaba de empezar Sí, bueno Acaba de empezar Pero ese Starly Vaya al carrer Vale A ver si Con suerte Sinks Sube al 5 Y por lo menos Puede ser un poquito más útil A ver Sinks Sí, sube al 5 Vale Eh Saco a Sinks A ver Le vamos a hacer daño al Piplop Entiendo que sí Tanto como para Matarlo No Tanto como para matarlo No Y además Espérate Hay que ver también ahora De qué sexo es el Piplop Porque si el Piplop es macho El Sinks va a hacerle menos daño todavía Joder Voy con Budeo Voy con Budeo Que se acaba de unir al equipo Y va a participar aquí Ya ¿Se pronuncia Budeo? A ver Voy a mirar la Wikidex Badiu No me jodas Se pronuncia Badiu Se pronuncia Badiu Estoy flipando Estoy flipando Nunca lo he pronunciado bien A ver ¿Qué le hacemos a este? ¿Le aguanto dos golpes? A ver Sí Hostias Es que el Piplop este Puede tener picotazo Perfectamente Le voy a intentar Colar un palarizador ¿Tiene picotazo? No hace ruñedo Ah Pues ya estaba esperando Un picotazo Este Piplop Tiene Picotazo seguro Vale Lo hemos paralizado Vale Me gusta esa parálisis Me voy a meter a un desarrollo ¿Tiene picotazo? Soy más rápido Claro Soy más rápido Ahora por la parálisis Subimos el ataque Físico No me importa el físico Sí me importa el especial Y este paralizado No se puede mover Vale Creo que nos va a salir muy bien la jugada Meta otro incluso Meta otro incluso No me va a matar de un golpe Por mucho picotazo que tenga Creo que Creo Yo creo que no me va a matar de un golpe Le saca cuatro niveles Es cierto Cuidado Cuidado Vamos a ver Vamos a ver Sigue paralizado Chicos Qué bien ha salido la jugada Qué bien ha salido la jugada Absorber Absorber con dos aumentos En ataque especial Y mirad lo que quita Dos aumentos en ataque especial Y mirad lo que quita Bueno Sigue paralizado Bueno Bueno Pues la fiesta de la parálisis Sigo tirando de Absorber Mitad de vida Le van a faltar dos más Gruñido Oye pero este tío es tonto Pregunta seria Este tío es tonto Este Piplop Debería tener Picotazo Ese Piplop Creo yo Debería tener picotazo Destructor Oh Mirad lo que quita Si tiene picotazo Y no lo está haciendo Me parecería muy mal Por falta de juego Si tiene picotazo Y no lo ha hecho En ningún momento Me parecería Me parecería Que la dificultad Sería demasiado fácil Y que no estaría Bien programado esto Es que estoy ya Hasta por mirarlo Piplop aprende Es que estoy Que Piplop tampoco sé Si lo estoy pronunciando bien Piplop Si Si lo estoy pronunciando bien Vale Algo es algo Este tío no debería tener picotazo Ah aprende picotazo Al quince Ah Ah pues Ah porque bueno Oye Mejor para mi Mejor para mi Vale Sing sube al siete Bidouf al siete Estable al siete Magikarp al seis Y Badiou Al siete Badiou Madre mía Badiou Madre mía Me acaba de romper la vida El Badiou ese Vale muy bien tío Todos van subiendo de nivel Me gusta eso Me gusta que vayan subiendo todos Pero sin pasarse Sin pasarse Y eso como lo vamos a saber Bueno lo vamos a saber Cuando llegue al primer gimnasio Y vea a que niveles Tengo a mi equipo Y a que niveles tan roto Ahí veremos si Esto está roto O no está roto Bueno si me está contando su vida Que se va a Ciudad Pírita Si Ya se creó a Ciudad Pírita Ruta 203 ¿Debería ir a curar? Eh no Esto no Eh Pokémon ¿Debería ir a curar? Ah estamos bien ¿no? Ah estamos bien Yo creo que estamos bien ¿no? Vamos a poner a Sinks Quiero probar a Sinks Lo que pasa es que no me gusta Nada la habilidad tío No me gusta nada la habilidad Pero que vamos a probar a Sinks Tampoco voy a ponerme a leer Todos los diálogos De todos los entrenadores Porque muchos solo dicen Tonterías ¿vale? Tonterías que son Constantes las que puede pasar Bidouf Vale Bidouf Venga Eh Macho A ver lo que le hace el Impact Trueno Le saco dos niveles eh Para que le haya quitado eso Que pereza ¿no? Sinks Que pereza de habilidad Luxio Luxio Después me va a cambiar de habilidad Voy a tener que atrapar a otros Sinks No no Pregunta seria Voy a tener que atrapar a otros Sinks Porque es que me da muchísima pereza esto eh A ver rivalidad Es que disminuyen un 25% Disminuyen un 25% La potencia de los movimientos Es que esto que es tío Es que esto que es tío Ah Que es una habilidad que mantiene No 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 puede ser esto No puede ser esto ¿Cómo va a ser esto? Que es una habilidad que se mantiene No 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 Eh Chicos Sinks va a durar en el equipo Hasta que encuentre A otro Sinks Que tenga intimidación Que es la otra habilidad Es que Es que De que estamos hablando de esto De la rivalidad tío Este Zuba tendría que haber muerto Este Zuba tendría que haber muerto Me cuelo el supersónico A ver A ver el supersónico Y la rivalidad del Sinks Eh En cuanto encontremos un Sinks Con Intimidación Voy a capturarlo Y lo voy a meter al equipo Y este Sinks Con todo el cariño del mundo Pues se va a quedar ahí Se va a quedar ahí muerto De las que en el PC Porque esto que es tío Esto es una broma Esto es una broma tío Pudiendo tener intimidación Que es una habilidad de la hostia Tiene rivalidad Y encima rivalidad Siendo hembra Porque si hay rivalidad Siendo macho Suele haber más machos Que hembras Por ejemplo Los iniciales Los iniciales No sé si tienen Un 75% De ser machos Y un 25% Solo de que sean Hembras Eh No No puede ser No puede ser Esto Puede ser Sinx Lo siento Lo siento Pero Vas a durar Hasta que encuentre Otro con Con tu habilidad Starly Una preguntita Algo volador Ya No Pues Saberías Pues Saberías No luchas Voy a aprendiendo Una cosa El primer poco Que se la combatir Es el que cabeza Tu equipo En ese nivel De Pokémon Estamos Tica En ese nivel Estamos Aquí te puedes colar Ahí Si el personaje Se agacha un poco Se cuela Venga Hola Buenas tardes Mi Pokémon Y yo Estamos siempre juntos Ya verás Que bien Nos entendemos Venga Vamos a ver Show me that Me suena que es un Magikarp Pues me sonaba mal Es un Kriketot Me sonaba muy mal Si mi Starly Había sorprendido Algo volador Podría atacar A este Kriketot Con otro ataque Super eficaz Que lo reventase Casi dos golpes Pero no es así Ataque rápido Venga Vámonos Van a hacer falta Tres Estudicismo Me va a quitar poco Me ha quitado Muy poco Me baja ¿Qué? ¿Ataque especial? Sí Soy físico Así que me da igual Ataque rápido Y habrá que pegarle Uno último Sí Destructor A ver la coquita Nah, no Mucho Kriketot Es basur Está siendo Kriketot Pero eres bastante malo Vale Kriketot del carrero Es el primero que veíamos No habíamos visto ninguno hasta ahora Ahí voy subiendo un poquito Vale Como ahora ya finalizado Finiquitado Y pa'lante Ah, no pa'lante Claro que sí ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Pues viene esta chica Que me la he comido de frente Sigo con esta flea Estaba buscando por cómo me voy Y te encuentro a ti Sí ¿Me has encontrado a mí? Sí Hola Chiquita, ¿qué tal? Chiquita, te desafía a tres Pokémon, cuidado Bidoof ¿Niveles? ¿Niveles? Por favor A ver que veamos A ver que veamos Va, a cuatro Cuando tiene un Pokémon Suele ser un Pokémon Un poquito más alto Cuando tiene varios Están a nivel bajo Este gruñido del Bidoof Va a hacer que tenga Que golpear dos veces más Este gruñido del Bidoof Va a hacer que tenga Que golpear dos veces más A no ser que haga crítico Ah, pues no Pues Ha sido justísimo Creo yo Vale Va a sacar un Starly Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a sacar a Sinks Aunque Aunque la habilidad Sea una mierda Y Si el Starly es macho Le voy a hacer una mierda De daño Pero Que lo hemos dado Sinks Pero Sinks Lo siento mucho, eh Pero Va a saturar poco Mira Da la casualidad De que este Sembra Le vamos a hacer más daño todavía Pero Es que es un 50-50 Es un 50-50 Y contra el Piplock De Israel Siempre va a golpear menos Siempre va a golpear menos Porque siempre va a ser macho Pero al terminar Un Budeu A conchichar Chinchar ascuas Y se budeu Si no son ascuas De dos Caerá Rápido y ligero Creo que hay un combate más Antes de llegar a A la cueva No sé No sé No sé si tiene nombre La cueva esta que hay Entre Entre la ruta y Ciudad Pirita Porque la Cueva Pirita Es la que hay en Ciudad Pirita El tramo de este Cueva que hay aquí ahora No sé si tiene nombre Vale, Starly Sube al 9 ¿Tackeala o algo? Ahí está Tackeala Claro que sí Chicanito perdido Una pena ¿Cómo? ¿Ya se ha acabado el combate? ¿Sí? Se ha acabado el combate Siento Chao, 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 chao Eh, hasta luego Eh, ¿tú combates? Creo que no, eh Ah, sí Compate contra mí A ver si estoy listo Para el gimnasio Pokémon No sé si estarás listo Pero yo voy a enfrentarme A ti Y a intentar ganarte Ahora sí tenemos Ataqueada con Starly Hoy Sebastián te desafía Machop Joder, qué puntería Qué puntería Para que mi Starly Haga aquí Maravillas Un Machop No me vendría mal A estas alturas de juego Para el gimnasio Que viene ahora No me vendría nada mal De hecho, creo que puedo Capturar un Machop ahora, eh Creo que ahora puedo ir A por un Machop Vale, ha aguantado Primer golpe Foco energía No le va a dar tiempo De intentar golpearme Crítico Porque de otro ataque Ahora Este Machop Se va a ir al carrero Perfecto Vale Vamos a subir ahora Un poquito a Budeu A Budeu no A Badiu Vale, sube el 9 Pero digo Lo vamos a poner ahora A utilizar Porque ahora vamos a entrar A la cueva Y a la cueva de montañeros Y el de los montañeros Evidentemente Van a tener a Yield De hecho es que Diría que eso lo van a tener A Yield No sé si a algún Machop A lo mejor tienen por ahí Pero Yield Seguro que lo van a tener Vamos a poner Badiu 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 Un relato con Bidu Tío El de los que no se han sido A la cueva de la Yield Me ha dado una medalla Preciosa Oh, ha ganado ya la medalla A ver Qué Pokémon tendrá Un Badiu Seguro Starly Hombre, Starly no es el mejor Pokémon Para enfrentarse a Rocko Supongo que el otro es un Badiu Porque con Starly ya me dirás Starly el 5 Vamos a colarle un placaje Estoy más lento Sí Lo esperaba A ver, golpeamos ahí Bidu Voy a tener que golpear Tres mínimo Joder Y si me cuela un gruñido Igual hasta tengo que golpear cuatro A ver, Bidu Pégale ahí, un cabezazo Vamos ahí Pum, cabezazo No le ha quitado mucho Placaje de nuevo Placaje de Starly Me quita Placaje otra vez Buf Pues no sé si lo voy a matar de otra Creo que sí Pero Justito Placaje Por favor, dime que te lo cargas Sí Gracias por tu participación, Bidu Creo que No voy a requerir más de tus servicios Por cierto Creo que han sido cuatro golpes Y con la garra rápida Que no se ha activado ninguna Vale, y ahora Bidu Bidu, Bidu, Bidu Vamos a chinchar Vamos a chinchar a meterme aquí Y unas cuas Y a carrer Chinchar, si no me equivoco Evoluciona el 14 en Monferno Monferno aprende ultra puño Y eso nos puede venir muy bien para Ginasa Ascuas Ascuas Es Bidu Vale, en rojo Vale, me hace placaje Lo aguantamos bien Sí, tres PS solo Otro Ascuas Es Bidu fuera Ganamos el combate Y vamos a ir a por ese eje que había ahí atrás Al lado del lado Gracias, hasta luego Buenas tardes Chao, chao, chao Oh, he perdido Sí, he perdido Está enfadado Está enfadado Joder, me he tenido un pie en la hierba Si casi ni estaba pisando la Starry Madre de Dios Por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicos Tranquilos Por cierto ¿Qué habilidad tiene? Starry tiene Starry tiene Vista Linfer Pero si no me equivoco Si no me equivoco Vale Ah, vale Es que Starry solo puede tener Vista Linfer Vale Iba a mirar el tema de Que no me aparezca ninguno Sí, sí que me va a aparecer Staraptor Iba a mirar el tema de Staraptor Vale Parece que la Claro La habilidad de Staraptor se va Va a ser Ah, no, no Vale, vale, vale Staraptor solo tiene intimidación Vale, vale, vale Lo que iba a mirar era Si la habilidad de Staraptor Iba a poder ser otra Que no fuese intimidación No Staraptor solo tiene intimidación Vale Me gusta eso, eh Me gusta Me van a chinchar que es rápido Para huir de los combates Y me aparece algo Y aquí es Un repelente He venido hasta aquí Para un repelente He venido hasta aquí Para un repelente No, no, no Está bien saberlo Está muy bien saberlo Chicos, pues hemos llegado a la cueva Este señor me va a enseñar Golpe Roca, ¿verdad? Sí, me va a enseñar Cómo funciona Golpe Roca, ¿no? Vale, tienes un poco de reloj Esto Te voy a un poco a verte la materia Acierto, ¿verdad? No, no aciertas Vamos a ver Todos empezamos así Lo importante es querer a los Pokémon Mira, te voy a regalar una CMT Y una aplicación para el Pokerreloj Mt98 ¿Qué me da aquí? ¿Tu Barrocas o algo así? Ah, Golpe Roca Ah, Golpe Roca como MT Hostia, pues Golpe Roca como MT Es interesante porque Genio, soy de tipo Roca Claro, aquí te da la MO de Golpe Roca Puede ser Sí, puede ser Y haces el SMT Tus Pokémon pueden aprender Al instante ciertos movimientos Pero piensa bien cómo emplearlas Ya que son de un solo uso Y ahora volvemos a la aplicación Que tienes instalado en el Pokerreloj Movimientos Ocultos Vale Vale Y esta CMT como Golpe Roca Aparecerán en ella Para que puedas usarlas Fuera del combate Esta en concreto Te servirá para hacer a Nikos Las pequeñas rocas Que te incordien el camino Así que la próxima vez que veas una Ya sabes Aunque tengo que advertirte De que hacen falta ciertas medallas Para poder utilizar Los distintos movimientos ocultos Vale, este por ejemplo Debes tener la medalla De gimnasios Pokémon de Ciudad Pirita No voy a la hora De comprobar en persona Tus progresos Vale Una aplicación de Pokerreloj Usa los movimientos ocultos Para sortear obstáculos Muy bien Eh, por ahí Bueno, por ahí se puede usar Golpe Roca Vale Y aquí va a aparecer Un Pokémon en la ruta En este No sé si es turno en roca O no sé qué es esto Geod Creo que tampoco pueden salir Pokémon muy diferentes aquí Eh, le voy a tirar una Pokémon A las 6 de primeras Joder, es un Geod Es un Geod No creo que tenga un rango Muy complicado de captura Y está a nivel 6 Vale, Geod Atrapado Lo aumento al equipo Podría ser, ¿no? Podría meter a Geod Al equipo Sí, Roca-Tierra Pokémon Roca Es imposible distinguirlos De las rocas Compiten chocándose entre sí Para ver quién es más duro Eh ¿Qué quieres hacer con Geod Lo puedo meter al equipo? Ahora mismo Magikarp Es que Magikarp No vale para nada Es que Magikarp Hasta que no sean llegados Hasta que yo no llegué A nivel 20 Si puede evolucionar No sirve para nada Bueno chicos Con esta captura de Geod Vamos a dejar el episodio De hoy Así un vistacito Por encima Pues mira Buena un defensa física Mala un defensa especial Bueno Pues Se podría decir que está bien Placaje y rizo de defensa Tormenta arena Y pulimento Pulimento muy interesante Pulimento muy interesante Para aumentar la velocidad De Geod Que no es un poco más rápido Evidentemente Está interesante Está interesante Y golpe roca, tío Tenemos Es verdad Tenemos golpe roca ¿Quién puede aprender golpe roca? A ver Me permite 98 Golpe roca 40 de potencia Puedo aprenderlo Chinchar, biduf Geod Geod ¿Puedo aprender golpe roca? Pues igual Está interesante Esto de Geod Lo que pasa Que no me gusta Esto de las MT Porque ¿Qué pasa Cuando va a ser las 3? ¿Ya no puedo conseguir Más veces golpe roca? Eso Eso No sé Hasta qué punto Nos interesa aquí Bueno Lo voy a quitar Rizo de defensa Que yo creo que de defensa Va sobrado Además tiene robustez Y pulimento Me parece interesante Golpe roca Eso lo vamos a poner Vale Y avivar para el biduf No está tan mal Porque biduf Duplica los cambios En características Es decir Esto potencia Ataque y ataque especial Si se lo pongo a biduf Que tiene La habilidad simple Se va a subir dos veces El ataque especial Cuando use Y el ataque físico Cuando use avivar No está tan mal No está tan mal Pero bueno chicos Ya iremos viendo Vamos a dejar este episodio Por aquí En este Esto tiene nombre Ruta 203 Vale Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Ruta 203 Y ya está Por cierto Guapo guapo el mapa Está guapo el mapa Parque batalla Cuidado el parque batalla Por aquí Aquí está la zona Esta nueva No sale nada Pero está la zona Esta nueva Donde van a aparecer Los legendarios Y tal Vale 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 Tiene buena pinta Eso chicos Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao Game over ¡Suscríbete!